No se olviden que hoy día estamos en el Circo de Monaco en el Coliseo Amantua, a las 3 y 30 y a las 6 y 30. Nos esperamos a todos ustedes para que disfruten de una alegría y de muchísima diversión. Ay, 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 pero aquí tenemos por acá un buen. Ay, 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 pero aquí tenemos por acá un buen. Ay, 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 pero aquí tenemos por acá un buen. Ay, 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 pero aquí tenemos por acá un buen. Ay, 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 pero aquí tenemos por acá un buen. Y bueno, aquí tenemos por acá un buen. Aquí es fácil de ir a los jueces y se van a ser así. Como estas mujeres, somos muchísimo más. Quieren ver más aún de lo que tenemos con los super monas en la luz. Aquí tenemos a los chistos, con un triple, que son como los baños. Tenemos malabagistas, un mago, los paisitos que son muy divertidos. Tenemos una rusa que juega con los buberans. Tenemos una rusa que juega con los baños. Y los buberans. Muchísima diversión. No se olviden de venir al circo de buberans. Y al circo de monaco, les esperamos todos los días. Y hoy tenemos confunciones a las 3 y 30 y a las 6 y 30. No se olviden, nos esperamos los divertidos y seguimos con la diversión. No se olviden, nos esperamos los divertidos y seguimos con la diversión. No se olviden, nos esperamos los divertidos y seguimos con la diversión. Gracias.